Y llegó señoras y señores, llegó el partido que tanto esperábamos, llegó el partido que yo les dije, disfrutemos, porque yo les avisé, disfrutemos de este partido, no lo miremos, disfrutémoslo. Y llegó Cristiano Ronaldo a imponer presencia, a decir, en este deporte mando yo. Con dos goles sentenció el partido y sentenció la primera plaza para la Juventus en el Camp Nou. Absolutamente increíble, cómo no disfrutar de este jugador. Se notaba que no estaba al 100% porque en el segundo tiempo se lo veía un poco tieso y no con muchas ganas de participar, pero eso también tenía que ver con lo que pasó en el primer tiempo. En el primer tiempo sí, Cristiano Ronaldo tuvo muy buenas participaciones con y sin balón, y obviamente sin contar los dos goles que marcó. Y cómo trajo junto a él a dos jugadores del Barcelona para que McKennie pueda marcar el 2-0. Porque como pueden notar, dos futbolistas del Barcelona dejaron completamente solos, tanto Ramsey como McKennie, para tratar de marcar a Cristiano Ronaldo, quien lanzaba una corrida hacia afuera. Así que lo de Cristiano Ronaldo estuvo magnífico y así se desarrolló el partido. La Juventus realmente salió muy bien, salió a atacar, salió a presionar arriba y se fue con todo a buscar los goles. Y con una extraordinaria carrera de Cristiano Ronaldo por el costado izquierdo se encontró con el penal, que terminó convirtiendo justamente el portugués. Y rápidamente en la siguiente jugada, por ese mismo empuje que tenía el equipo de Pirlo, se terminó encontrando con el segundo gol, así como lo había explicado anteriormente. A partir de ahí la Juventus se encontró con una buena ventaja y comenzó a bajar los cambios, a retroceder en el campo. Y justamente por esa acción el Barcelona comenzó a dominar un poco más el balón, comenzó a llegar en varias ocasiones con grandes disparos de Messi que no pudo con Buffon en toda la noche. Realmente a mí me sorprendió que juegue Buffon con sus 42 años, pero igualmente no lo pudieron batir. Realmente no me gustó la actitud de la Juventus cuando se encontró con el 2-0, como venía diciendo. A partir de más o menos el minuto 30 comenzó a bajar los decibeles y el Barcelona comenzó a dominar totalmente el partido. Y eso fue lo que sucedió, eso fue lo que me preocupó y el Barcelona estuvo muy cerca de hacer goles en el primer tiempo y al empezar el segundo. Pero justamente en los primeros minutos del segundo tiempo llegó el penal, llegó la explosión una vez más de Cristiano Ronaldo en el marcador. Y el partido se puso 3-0 muy de cara para la Juventus. Pero obviamente encontrándose ya con el 3-0 el resultado que fueron a buscar, la Juventus siguió bajando los decibeles y el Barcelona comenzó a dominar las acciones del partido. La Juventus se apuraba mucho cuando recuperaba el balón y eso producía que el Barcelona recupere muchas pelotas ahí en las inmediaciones del área. Y eso también desembocaba en muchos remates, en muchos disparos, en muchas jugadas de mucho riesgo que pudieron haber dejado al Barcelona a solamente un gol de dejar el partido 3-2 con la clasificación en primera plaza obviamente para el equipo de Koeman. Pero de igual manera la Juventus aguantó muy bien el partido, quiso defender y su idea fue defender y no dejó que el Barcelona logra hacer goles. Pero lo que a mí me hubiera gustado obviamente es que se defienda con un balón, que se defienda explotando los espacios que dejaba el Barcelona en los ataques que ellos producían. Y eso no lo podían hacer. Los únicos que por momentos trataban de mantener la posesión, mantener la tranquilidad, la calma y devolverle esa serenidad al equipo, tocando en corto, tratando de asociarse, tratando de que el equipo se defienda con el balón dominado, eran tanto Arthur como Cristiano Ronaldo. Los que para mí son los jugadores más importantes que tiene la Juventus ahora mismo. Porque son los que le dan esa jerarquía al equipo, son los que le dan ese pasaje al siguiente nivel al equipo de Pirlo. Obviamente Arthur tiene mucha técnica, mucha tranquilidad y mucha visión de juego. Y eso es lo que le permitía tener la pelota y tratar de mantenerla lejos de los rivales, siempre dándosela a los compañeros. Y eso es lo más importante que se puede hacer en el fútbol. Cristiano también jugando de primera, jugando de espaldas, tratando de pelearse ahí con los centrales. Un trabajo parecido al que hizo Morata también, pero Morata sin tener esa claridad tan futbolística como la tenía Cristiano Ronaldo. Así que el segundo tiempo fue más o menos de trámite, de desarrollo, el Barcelona intentando, intentando, pero no pudiendo abrir el cerrojo de la Juventus. No me gustó que se hayan defendido todo el segundo tiempo, pero es algo que seguramente intentaron hacer, que Pirlo les dijo que hagan y al final le terminó funcionando. Obviamente uno nunca quiere ver a Cristiano Ronaldo bajando como lateral derecho y recuperando balones ahí donde Messi estaba tratando de generar juego. Uno lo quiere ver a Cristiano Ronaldo allá arriba con espacios por izquierda encarando cómo llegó a la jugada del primer penal. Y así es como uno quiere ver a Cristiano Ronaldo durante todo el partido, no solamente hasta que llegue el gol. Pero igualmente se consiguió el resultado, se consiguió la primera plaza, se clasifica como puntero de grupo. Y Cristiano Ronaldo una vez más, una vez más, en el jardín de su casa, vuelve a demostrar quién es el verdadero rey de este deporte. Porque el rey de este deporte tiene que hacer lo más importante. Y lo más importante de este deporte es con lo que se gana. ¿Y con qué se gana? Con los goles. ¿Quién hizo los goles? El número uno, el mejor del mundo. El más determinante, el jugador que está en otro nivel, el futbolista que está a 10 de pelea, a 10 goles de pelea. El futbolista que está a menos de 15 goles de ser el máximo goleador en la historia de todo este deporte. ¿Cómo uno puede llegar a discutir la figura de Cristiano Ronaldo? ¿Cómo este hombre de 36 años puede tener detractores? Eso es lo que yo todavía me sigo preguntando. Pero mientras más detractores y más haters tenga este hombre, mejor le va a ir. Porque en el terreno más hostil, en la cuna de todos sus haters, en la cuna de toda la rabia, en la cuna de toda la Adilis, este tipo se fue con toda la presencia del mundo. Anotó dos goles porque a nadie se le puede decir que pararse frente a Ter Stegen en un penal, en el Camp Nou, con todo el mundo esperando que falles, es fácil. Cualquiera que haya jugado fútbol lo puede asegurar. Pararse en esos 12 pasos no es nada sencillo. Y lo que hizo este hombre una vez más es dignificar su figura y reivindicar su título del más grande futbolista de todos los tiempos. Cristiano Ronaldo es inevitable. Cristiano Ronaldo es el mejor. Les agradezco a todos por una vez más acompañarme en este video. Les agradezco porque sé que yo no estaba mirando el partido solo. Estaba mirando el partido junto a cada uno de ustedes. Y realmente fue un disfrute maravilloso. Tal vez haya sido el último enfrentamiento en la historia de Cristiano contra Messi. Y el mejor ganó. Estaba mirando el partido solo. Gracias por ver el video.